Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Marcos capítulo 11, versículo 28, nos dice la escritura, tened fe en Dios. Un hombre estaba pensando en el suicidio y Dios le habló tres veces, tened fe en Dios. Marcos 11, 28, se despertó, abrió la Biblia, encontró Marcos 11, 28, tened fe en Dios. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Gracias. Gracias. Gracias.